Hola, yo soy Gaby. Yo soy América. Yo soy Gaby. Y estás viendo Canal 211 Kids. ¡Comenzamos! No puede ser, estamos bien aburridos. Yo estoy perdido. Gaby, ¿qué estás haciendo? ¡Aburrida! ¿Aburrida, eh? Bueno, para quitar ese aburrimiento te tengo un reto. ¿Cuál? Pasa esta aguja a través de este globo sin romperlo. ¡Eso es imposible! ¡Claro que no! ¡Mira! ¡Ellíada! ¡Ellíada! ¡Oh! ¿Me puedes enseñar un día? ¡Claro! Y también hacen esto porque pican agujas en mí. ¿Quieren saber cómo lo hice? ¡Sí! Lo que vamos a necesitar son globos. Y vamos a inflarlos. Si no puedes inflarlos, puedes pedir ayuda a un adulto. ¡Ay, con mío, conmigo! Ahora vamos a pedirle ayuda a un adulto que nos preste una aguja de tejer o de coser. Recuerda estar supervisado por un adulto. Ahora vamos a ponerle tantito aceite a nuestra aguja. El secreto para hacerlo es hacer el ojo cerca del nudo. ¡Sí! ¡Ya gané! Algunas veces pueden explotar ¿Les gustó? ¡Sí! Ahora ya saben cómo se hace Ahora no olviden suscribirse al canal ¡Adiós! No olviden suscribirse al canal No olviden suscribirse al canal ¡Jorge, cállate! Ahora ya saben cómo se hace Capetines míos Apestosos Apestosos Capetines míos Ya están apestosos Están muy chistes ¿Cuántos azules? Ya regresa a la normalidad Ya Ya Ya